Hola Malef, este es Yohanan para una chana en español con tu. Estamos hoy ofreciendo una oferta especial para todas las personas que ven este vídeo. Es free, gratis, wifi con el creador. Conectándose al creador por medio de plegaria personal. Es verdad, gratis, ilimitada, ilimitada. Cómo tú te encuentres, cómo tú te encuentres, a dónde te encuentres también. Si te encuentras en el infierno, en la mugre, desde ahí puedes conectarte al creador. Si estás en lo más alto, desde ahí te puedes conectar. Estás en una yeshiva en Eres Israel, en Yerushalayim, de ahí te puedes conectar. Está hasta el borde de idolatría y estás pidiéndole a Hashem que te vayas a salir de ahí. Desde ahí te puedes conectar al creador del mundo. Yo escuché un testimonio de un señor. ¡Ah, me encanta esa canción! ¡Shelam! ¡Shelam! ¡Ah, quería contarle! ¡Mire cómo es Hashem! Quiero hablar de eso. Había un budista que estaba, un budista judío, no sé, ahí en Malasia o qué sé yo qué. Y vinieron unos judíos y le dijeron, no, perdón, él estaba en su meditación y él estaba descarriado del judaísmo de Hashem. Y desde ahí comenzó su meditación diaria y comenzó, la única canción que le salía era la Shema. La única canción que le salía era la Shema. Y eso, cuando lo puso a pensar eso, eso lo regresó a Hashem. También tengo un amigo, que se llama Yohanan inclusive, aquí en la Comuna Judía. Él era católico, padre católico, oscura católico. Y leyendo los Salmos, llegó a entender que ese no era su lugar. Esa no era su canción. Esa no era su canción. Hoy en día es un judío ortodoxo. Estaba aprendiendo bastante en estos días y esa canción me ayuda a recordar, ¿ves? Dice Rabi Nachman, que cuando hacemos Higbodo, especialmente afuera, que el pasto, los árboles, los pajaritos, todos los animales de afuera, se conectan a nuestras oraciones, a nuestras plegarias. Y se juntan a nuestra canción. Ahora, cuando nos conectamos a la canción universal, hay una canción universal que nuestra Nesham escucha. Es una frecuencia que la tierra y los cielos está compuesto. Esa canción. Cuando nos desconectamos de la canción universal, nos enfermamos. Nos descomponemos. Vivimos en una frecuencia donde no podemos escuchar al Creador. Donde la Wi-Fi no está disponible. Donde la Wi-Fi no está disponible. Cuando llegamos a conectarnos a la canción universal, que es por medio de Higbodo, de tu plegaria personal. Teshuva, que es arrepentimiento. Y Besat Hashem, reparando nuestros errores. Y tenemos, por ejemplo, el Tikkun Aklali, que son diez salmos que Rabinah Juan nos dio para poder reparar todos los errores. Tikkun Aklali significa el remedio general. Podemos alcanzar la canción con la Wi-Fi universal. Y podemos estar en la frecuencia donde Boreolam se encuentra. ¿Quién quiere estar conectado al Wi-Fi universal? Al Wi-Fi ilimitado. Díganme aquí quién quiere o no. Suscríbanse al canal. Haganle like al video. Ayúdennos a expandir este trabajo que hacemos nosotros. Compartan este video a todos en su Facebook personal. Compártanlo en Facebook que ustedes tienen en grupos. Compártan este video por medio de email. Ayúdennos a ir lejos. Ayúdennos a ir lejos. A movernos a otro nivel, a otra madreja, como se dice. Ayúdennos a avanzar en nuestro trabajo para poder alcanzar todas las almas de este mundo. Dice Salmo 67. Yoduchamimeloquim yoduchamimkulam. Toda la gente va a lavarte. Toda la gente junta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de Hidbo de Dut. La llave que se necesita para nuestra Wi-Fi universal. La gratis Wi-Fi que Hashem nos provee para conectarnos a la verdad. No ello conectarnos al que nos resuelve, que es el mismo. Besate Hashem. Continuamos adelante. No se olviden de hacer donaciones. Cada vez que hagan Hidbo, pongan una monedita en la sedaca. Y el fin del reto que es en Shavuot, que es como en dos semanas para adelante. Vamos a donar este dinero a una causa que valga la pena. No se olviden de hacer donaciones, de pedirle a Hashem por su sirviente Yohanan, por Rabinodror, por Natanjai, por Rafael, por Daniel, por Nathaniel, por Alexander, por Estefan. Todos nosotros que estamos trabajando detrás de la escena en buscar cómo avanzar este trabajo. Es una obra de amor para Hashem y para ustedes. Ayúden a compartir esta Wi-Fi que es gratis. Ayúdenos a compartir la emuná que les ofrecemos gratis. Ayúdenos a traer todo lo que Hashem nos ha dado a ustedes y que ustedes compartan. Besate Hashem. ¿Por qué no, verdad? Coltuf. Amén.